Exactamente, saludos a todos ahí en el piso. Un artista y tucumano, David García, músico tucumano, que está viviendo aquí en Barcelona ya hace unos años, ya lo vas a conocer. Tóca, te digo, la guitarra, el violín, el piano, y canta, y canta muy bien. Estuvimos hace un rato aquí escuchándolo. ¿Cómo se sobrevive para un artista en estos tiempos? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que, como todo, aquí cambió mucho ese contexto, y la música, los artistas fueron muy complicados, pero creo que es, en eso nos sacamos, creo, los argentinos al resto, que es buscando, y es algo que ahora está muy parado, así todo, todas las restricciones, acá hay muchas restricciones desde el horario, son días precisos que se pueden hacer algo que es música. Entonces, la verdad fue bastante complicado, es complicado, hay que buscar otra cosa, para poder, en el día a día. Mucho de streaming... ¿Cuál es lo que me llevas? No se puede, no se puede, más teniendo en cuenta la cuestión sanitaria tan compleja ya. Claro, claro, sí, eso se destacó mucho, la verdad, el tal punto de esto de las nuevas plataformas, que fueron, la verdad, una gran ayuda, y aquí es como que se movió mucho por esta parte, porque también la tecnología ayudó mucho, sí, acá la tecnología es lo que es, incluso para hacer una especie de monedero virtual, que se usaba, uno puede sacar una cuenta, tener una cuenta, y poder pedir en el streaming, lo que es en el vivo, si quieren, déjenme una donación o algo, en lo que es una cuenta, que simplemente con el teléfono se hace. Una a la gorra digital, viste, como eran los espectáculos a la gorra en la calle. Exacto, exacto, exacto. Entonces eso, la verdad, ayudó mucho. Acá está muy digitalizado todo, entonces ayudó bastante. Eddy, nos prometiste música vos, ¿no? Exacto, aquí el señor nos va a tocar la guitarra, va a tocar algo que él lo toca muy bien, ya vas a escucharlo, así que, ¿qué te parece David? Si compartís con todos los amigos de Tucumán, que te están por escuchar, a ver, ¿qué nos vas a hacer escuchar? Es una zambita, que está como de acá, Bueno, está de moda, lo viejo nunca pasa de moda. ¡Gracias! 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 En el mismo tono. Una noticia de último momento, dentro de... Hay que darla. Ayer, ayer viste las manifestaciones que hubo estos días tanto en Barcelona como en Madrid, manifestaciones bastante grandes por el tema de la detención de este rapero que hizo canciones en contra de la corona española. Pues hoy acabamos de estar, mientras estábamos hace un momento grabando aquí, veíamos pasar ya los móviles del policía, porque al parecer va a haber nuevamente manifestaciones esta noche, ojalá que no como los últimos dos días, aquí en la ciudad de Barcelona y Madrid también. Eddie, de tu mano quedamos pendientes de eso. Te agradecemos un montón este contacto y te esperamos cuando lo dispongas, es tu casa.